Vamos a ponernos serios, una nueva operación policial en el Emporio Comercial Barracín se incautaron 200 celulares de alta gama de dudosa procedencia además sellaron 4 liberadores que se utilizarían para desbloquear equipos sustraídos Más de 80 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional montaron un nuevo operativo cuyo objetivo principal fue la incautación de equipos móviles recientemente sustraídos Más de un centenar de celulares estaban recién llegados en el Emporio Comercial Barracín luego de ser arrebatados de forma violenta de sus propietarios Habían intervenido 100 están en flagrancia delictiva por presunto delito de receptación y como ven el resultado, han intervenido a una presunta organización denominada Los Tercos de Tacora Como ustedes ven se ha incautado un aproximado de 200 celulares de alta gama los equipos se encuentran completos y a medida del trabajo ya se han detectado que este grupo por ejemplo que reportan robados y el resto pues son de procedencia ilícita porque no se ha mostrado la documentación ni tampoco algún documento que le certifique que son de situación legal En esta operación se detuvieron a 5 varones y 2 mujeres para las investigaciones que determinarán si están inmersos o no en el delito de receptación En el interior de los stands los agentes del orden también hallaron 4 dispositivos liberadores cuyo valor en el mercado superaría en total los 600 dólares Los equipos móviles tienen dos e-mails un e-mail lógico y un e-mail físico el e-mail físico es el que está grabado en el equipo entonces con esa grabación ellos no lo pueden tocar lo que ellos hacen mediante uso de la tecnología mediante las llaves, la caja de liberación cambian o modifican el e-mail ¿Eso para qué? Para evitar la accionar de la policía Los colegas cuando salen a intervenir piden que identifiquen los vehículos y ponen el e-mail lógico Ese e-mail lógico ya está cambiado entonces no se encuentra reportado en Ocitel Lo que nosotros buscamos es que el e-mail lógico coincida con el e-mail físico si no coincide se interviene y muchas veces cuando no coincide es porque se encuentran reportados en Ocitel Los celulares recuperados serán reportados a Ocitel que a su vez brindará a la policía los nombres de los propietarios para hacer la posterior devolución El procedimiento de estos equipos es indicarlo plenamente y luego de verificar la situación de cada equipo se va a identificar a los dueños y se va a llamar a los propietarios en todo caso los equipos que no se pueden se va a reportar a Ocitel a Ocitel para que vea la situación de todos los celulares Las operaciones en zonas como Albarracín se ejecutarán de manera inopinada y con mayor frecuencia pues este es un punto en donde la delincuencia busca los espacios para generar ingresos de manera ilegal